Tuvimos dos reuniones que habíamos coordinado con el Presidente de la República, en la que participó el Ministro y el Subsecretario de Salud Pública, el Presidente de ACE, y en primer lugar, la primera reunión fue con todos los prestadores privados, o sea, toda la mutualista de Montevideo y del Interior, y obviamente el prestador público que es ACE, pero además participaron el Sindicato Médico del Uruguay y FEMI, o sea, el Sindicato de Médicos del Interior, y participaron además los trabajadores, tanto de la salud privada como de la salud pública. La idea que le planteamos a ellos, como en la reunión siguiente, que tenía que ver con todos los laboratorios, y el Instituto Pasteur, por un nuevo test que generaron con tecnología uruguaya, que es un test LAMP de más corto procesamiento, de 45 minutos, lo que planteamos en ambas reuniones es la preocupación del Gobierno por el aumento de casos que se ha dado estos últimos días, que en ningún caso se perdió el hilo epidemiológico, pero justamente lo que tenemos que avanzar es en esos procesos. Y para estar al frente del proceso, para estar al lado, cada vez que hay un foco, cada vez que hay un caso, poder tener la posibilidad de aislarlo, cuarentenarlo, hay cerca de 14.000 cuarentenados en Uruguay al día de hoy, y para eso planteamos tres estrategias. En primer lugar, aumentar la capacidad de testeo para los procesos de hoy y los que vienen. Los que vienen son muy importantes, estamos hablando de las fiestas y la temporada de verano. Aumentar la capacidad de testeo, para eso vamos a incorporar más testeos en los laboratorios privados, más testeos en los laboratorios públicos, y además vamos a utilizar la técnica del Instituto Pastel LAMP, sobre todo en hospitales del interior, porque como se da el diagnóstico, se hace mucho más rápido en el momento, evitamos todo el tiempo logístico de traslado de las muestras. Más test, más rápido diagnóstico, es clave para un combate a la evolución de los casos en Uruguay. El segundo, aumento de la capacidad de diagnóstico, o sea, hacer diagnóstico más rápido y menos tiempo, para poder trabajar rápidamente sobre el foco y encapsularlo. Y en tercer lugar, aumento de la capacidad de rastreo, en ese sentido, más allá de los rastreadores epidemiológicos que tiene contratado el Ministerio de Salud Pública, empezaron con 5 al inicio del gobierno, hoy hay más de 100, se van a hacer un convenio con el Ministerio de Defensa para incorporar 40 funcionarios del Ministerio de Defensa que se van a capacitar para hacer rastreo epidemiológico para todos los cuarentenados. Lo mismo que un convenio con la Universidad República para pasantías, para estudiantes de medicina y de licenciatura en enfermería, para aumentar, casi duplicar la capacidad de rastreadores, para tener un control de todos los hilos epidemiológicos. En todas las pandemias hemos aprendido que lo clave es poder llegar al hilo, al contacto epidemiológico para encapsularlo y para que no se disperse y para que no se disperse y aumente la prevalencia en un virus que tiene contagio de transparencia. ¿En cuanto a los test? En ese sentido, nosotros tenemos claro que estas 3 líneas de acciones fueron compartidas por todas las 2 instancias que tuvimos, obviamente le planteamos a todos una colaboración. Esto es una causa nacional, así lo planteamos y así lo entiende todo el mundo, todos vamos a estar comprometidos en estos procesos y además lo comprometimos en la oportunidad de mejora. Nosotros escuchamos muchos hoy en sugerencias de mejora cómo proceder más rápido, cómo llegar a más gente, cómo buscar mecanismos para tener mayor capacidad de testeo y me parece que son de esas reuniones productivas de interacción público-privado, de colectivos bien diferentes que en esto los unen a causa nacional que es el combate al coronavirus. Miren, nosotros tenemos que aumentar la capacidad de testeo entre otras cosas porque para las fiestas y para el verano van a venir muchos de los que pueden venir, que son uruguayos o extranjeros residentes en Uruguay y para eso necesitamos testearlos. Entonces tenemos que seguir con el test doméstico, por decirlo de alguna manera, los que están en Uruguay, que nuestra idea es aumentar la capacidad de testeo, pero a su vez vamos a buscar un mecanismo, y se está incluso habilitando un sistema informático para tener lo que se llama el aforo de ingreso para poder testear a los que ingresan del país y están habilitados a hacerlo. Con lo cual es notorio que tenemos que aumentar la capacidad de testeo, parte de la reunión iba por esa vía, públicos y privados. Es más, le decía hoy, los test rápidos LAMP que se van a utilizar en el interior, ya se anunció 5 centros de referencia donde aplicar la tecnología LAMP que demora 45 minutos para su resultado. En Tacuarembó, donde ya se implementó, en Rivera, en Artigas, en Salto, en Paisandú y en Rocha, que son las próximas instalaciones de centros LAMP para aplicar este tipo de tecnología por parte de ACE.